Los platos más exóticos y deliciosos del mundo. Balut, Filipinas. Este plato consiste en un huevo de pato fertilizado que se hierve y se come con sal y vinagre. Es considerado una delicia en Filipinas y ofrece una experiencia gastronómica única para los aventureros culinarios. Escamoles, México. Conocidos como caviar mexicano, los escamoles son larvas de hormiga recolectadas de las raíces del maguey. Se preparan como un platillo gourmet y tienen un sabor delicado y exquisito. Fugu, Japón. Este pez globo es famoso por ser extremadamente venenoso si no se prepara correctamente. En Japón, los chefs expertos cortan el pescado de manera precisa para eliminar las partes tóxicas y lo sirven en platos como sashimi o frituras. Sanaki, Corea del Sur. Se trata de un plato de pulpo vivo, cortado en trozos pequeños y servido inmediatamente. Los tentáculos siguen retorciéndose en el plato, lo que añade una experiencia sensorial única a esta delicia coreana. Ackar, Islandia. Este plato consiste en tiburón fermentado y curado, considerado una delicadeza en Islandia. Tiene un olor y sabor fuertes debido al alto contenido de amoníaco, lo que lo convierte en una experiencia culinaria única y memorable. ¿Te ha encantado explorar estos platos exóticos? No te pierdas nuestras próximas aventuras culinarias. Síguenos para más contenido emocionante y suscríbete para unirte a nuestra comunidad.